No pasa muy bien, rico, genial Nada mejor me podría pasar Con ese bar y espectacular Todo convertible en la pala de periciar Yo no sé si lo soñé Pero solo sé qué fue Fue loco, pienso Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Muchas veces nos hicimos Ahora me dice que no puede recordar lo que vivimos Lo que compartimos Entre el humo y el alcohol nos perdimos Después de un par de tequila Se le vio más tranquila Yo le dije 30 pa' que le hagan fila Y yo a la acecho como sería alquila Después de un par de tequila Se le vio más tranquila Yo le dije 30 pa' que le hagan fila Y yo a la acecho como sería alquila Y ahora que Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Yo no recuerdo el party Yo no recuerdo el party Yo no recuerdo el party Luego se fue otra Yo solo pensando en cómo besar su boca Y de repente se me pone arriba Que rico tomo la iniciativa Se fue una botella Luego se fue otra Yo solo pensando en cómo besar su boca Y de repente se me pone arriba Que rico tomo la iniciativa Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Yo no recuerdo el party Que vivimos fue todo un safari Yo te decía baby Y terminamos chingando mi Ferrari Y terminamos chingando mi Ferrari 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 El Ferrari